¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión vamos a probar este título que me han enviado llamado HiperViolent Es un juego tipo retro que la verdad no tengo ni idea muy bien de qué es lo que trata Así que vamos a probarlo y a ver qué tal está Voy a bajar lo que es el volumen de la música, lo que es el volumen del ambiente y lo que es el volumen de todo Porque es una cosa, el juego tiene un volumen demasiado alto, no sé Vamos a bajar todo tío, el volumen del ambiente porque creo que el ambiente es demasiado ambiente Bueno, vamos a darle a Start, Single Player, New Game Y tenemos lo que viene siendo nivel 1 o nivel 6, así que vamos a darle aquí, Casual Y a ver de qué trata Sé que es un título así a lo retro, pero es que ya os digo, no sé exactamente de qué va Aparte de que es súper violento, por lo tanto hay mucha violencia En el año 2278, que está lejos de nosotros Ahí la tierra ya ni existe Imagino que será algo tipo como que estamos en una estación espacial y pasa algo y entonces todos son monstruos y tenemos que eliminarlos a todos Algo así, tipo Doom Mira 9, materiales preciosos Aquí están los trabajadores llevando sacos y cosas Están ahí picando, eliminando y de todo Esto es Starfield retro Los cristales preciosos Y por arte de magia que hay un agujero en esta valla que lleva a algún sitio oscuro Y algo encontrado Ahí va este hombrecín Vamos a llamarlo Paco Paco Se quita el casco porque pone el nombre bien Y tiene que tocar lo extraño Nada más lo tiene que tocar con la mano Y ya está, murió Es igual que Starfield El inicio O sea, tocas el metal y todo Y te desmayas A ver qué sucede ahora Oh yes, malo Scanning initiated Scanning complete Activated Ya pues Para ser retro Lo que viene siendo el tema del movimiento del personaje Está currado, tío Esto de la sensación de que el personaje va así como moviendo los hombros y tal Vale, está cerrado porque creo que hay que hacer algo Yo creo que es mejor irse con la nave y no volver más Oh, esto es la luz, tío Qué bueno Qué buen efecto de luz, ¿no? O sea, esto está hecho con un Real Engine Modo a lo retro, pero un Real Engine seguro No cabe duda La iluminación está increíble Por aquí no sé lo que hay ¿Esto se podrá abrir? No tiene pinta Vale, hay un cristal ahí, así que me imagino que el único camino que hay es este Locket Uhhh, aquí hay sangre, eh No pinta bien la cosa Balas A ver Acceso Publicant Divisor No No me deja acceder a nada Esto que está muerto o está ahí Course Desconocido Tiempo de la muerte desconocido Vale, está muerto Vale, está muerto Temperatura de 19,44 grados O sea que ya murió hace un ratillo, yo creo Hace un tiempo Si no, estaría a 30 y pico Que bueno, tío Me gusta, me gusta, me gusta, ¿esto qué es? Vida Si nos ponen aquí vida Si nos ponen aquí vida, malo Help Pues me da que no llegó la help ¿Esto qué es? No me deja hacer nada, tío No me deja hacer nada, tío ¡Pumas! ¡Uf! La madre que lo parió, chaval ¿Qué? Pone que tiene una temperatura de 36 grados ahora Y bajando La madre que lo parió, chaval ¡Oh! Da miedo, ¿eh? Vale, mira, aquí tenemos los cuerpos que los podemos... Dios, me ha asustido mismo Vale, no tienen nada No tienen balas, no tienen nada ¿Qué hago yo ahora con la pistola? ¿Qué es esto? Esto es igual que el Doom, tío Lo de la vida Te sube un montón, pero luego al final te baja 100 Eso, eso, siempre me da la pestaña Pero bueno, es como la adrenalina en realidad, algo así. Los puños son más fuertes que la pistola, una palanca. Y qué pasa si pongo esto aquí? Así mejor. Prefiero dar con el click izquierdo, hostia. Este tenía un arma, eh. Vale, mira, aquí es vida, vida, balas. Administrar a full. Oh, este es el otro lado de donde estábamos antes. No tiene nada. Esto de aquí. Y este tenía balas. Creo que es hora de coger la pistola y ponerla aquí. Vale, aquí ahora sí que... Es que es un poco raro esto porque... En fin, no sé. Bueno, los controles son rarillos. Maravilloso. ¡Vamos! 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 Otra palanca. Vale. ¿Esto qué es? Nada. una tarjeta tarjeta de color azul claro, necesitamos la tarjeta de color rojo también, vale me imagino que será por aquí porque como como esto es de color azul me imagino que se usará por aquí vale, este es el otro lado por aquí no hay salida así que por aquí no puede ser tiene que ser pues, atrás igual es aquí atrás no, no hay salida a ver, aquí cabe ya vale, nada, una zona cerrada aunque esto parece una especie de no sé parece como un contenedor para abrir un baúl o algo así grande pero no deja hacer nada aquí no hay nada aquí no hay nada por cierto, aquí abajo hay algo que raro que esté esto aquí y no haya nada a ver, es que la zona azul es esta por lo tanto tiene que ser aquí y debe ser ahí arriba pero no tengo es aquí arriba pero claro ¿cómo subo? ahí es la cuestión ¿cómo subo? tiene que haber alguna forma de subir ahí oh, aquí hay algo abrete, actívate debe ser esta puerta esto tiene pinta de puerta como si se fuera a bajar pero no hace nada estoy perdido, señores no tengo ni idea de lo que hay que hacer ahora mismo aparte de de saber que tengo que poner la tarjeta pero no sé cómo avanzar es extraño a ver, aquí no porque no hay salida aunque bueno aquí hay como una especie de puerta o conducto o algo así pero no no se abre y por aquí es por donde hemos venido y no hay salida creo esto es en la zona cerrada vale la otra zona y hay un botón o algo así para guardar partida parece ser y hay vidas y tal la pregunta es ¿cómo entramos ahí? ¡hostia! vale, ya está archivos esto que es ¿esto qué es? está roto pero no puedo pasar equipar equipar esto no es lo que hace pero vale, ya sabemos lo que hace brutal me gusta ahora la cosa es saber qué es lo que hay que hacer a ver por aquí he venido y por aquí está la zona sin salida pues no sé qué más hacer habrá que investigar me gusta me gusta el juego o sea me gustan estos tipos de juegos no sé por qué a ver me imagino porque son de cuando yo era pequeño de mi época que jugaba estos títulos y tengo tengo esa esa cosilla ahí ¿no? que me gustan me lo pasaba pila guay son juegos así muy entretenidos al menos para mí vaya y seguramente para mucha gente también estos juegos están guapísimos eso sí te pierdes tienes que buscar investigar explorar etcétera pero bueno realmente es lo que es de lo que tratan estos juegos es como si tuviera que disparar ahí o no sé no lo entiendo no lo entiendo no sé cómo cómo darle ahí es que eso parece una especie de botón pero bueno señores vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado este pequeño título y el gameplay y nada más si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós gracias gracias Gracias.